Scorpio, vosotros, los nacidos bajo el signo de Scorpio, estáis en un momento que quizás puede ser determinante para que el verano os resulte de una manera u otra. Os recuerdo que los astros marcan tendencia y no influyen energéticamente, pero en realidad nosotros tenemos el poder de decisión de hacer una cosa u otra y por tanto cambiar nuestro destino. Quien todo lo ve oscuro y no cree que habrá luz al final del túnel, está perdido porque ha perdido la esperanza y la fe y eso os hará adentraros más en el túnel y en la oscuridad. Pues bien amigos, en esta semana os recomendaría que entablarais esa conversación pendiente con esa o esas personas con quien debéis de aclarar asuntos para que éstos o se solucionen o sencillamente queden ya de una vez en el pasado y en el recuerdo. Atrasar las cosas solo os hace ir más lento en vuestra evolución. Los Scorpios solitarios y que buscan ese amor que le acompañe en su caminar, tenéis oportunidades y es un buen momento, pero ojo, os repito que nadie vendrá a vuestra casa a buscaros ofreciéndoos el amor. Actuad, Scorpios. El terreno económico sé que os está preocupando a muchos de vosotros. Os recomiendo paciencia y sobre todo os recuerdo que una buena cosecha se recoge cuando la siembra ha sido buena. Pensad en esto último que os he dicho. Porque si tenéis la intuición que la siembra no fue buena, lo mejor es remover la tierra y volved a sembrar. Cada uno de vosotros, en su concreta circunstancia, puede sacar las conclusiones que estime oportunas.